La prestación de servicios es una actividad altamente demandante de tecnología que busca permanentemente la eficiencia en cada hectárea trabajada. Con 25 años de historia en la localidad de Pergamino, los hermanos Testa buscan seguir avanzando, certificando todos sus trabajos y de esta manera mejoran no solo la gestión, sino también el modelo social, económico y productivo. Marcelo y Carlos Testa adoptaron el legado que les dejó su padre, la dedicación al trabajo y la búsqueda de la perfección a partir del profesionalismo. Así hace ya casi tres décadas, se dedican a la prestación de servicios y la producción agrícola en la zona de Pergamino. Arrancamos en el año 88 como contratistas rurales, con maquinaria de otra marca la que tenemos hoy. Uno fue siguiendo un poco la tecnología, en ese momento no había el servicio que hoy se prestaba a terceros. Fuimos agregándole lo que fue siembra directa, pulverización, y a partir del año 94 empezamos a incorporar algo de mapas, mirar mapas de suelo, ir definiendo algunas situaciones que hicieran que saldría mejor lo que era producción. Al principio con cosechadoras comunes de cilindro, después le fuimos agregando en el 2004 rotor, se le agregó hace tres años un draper, hoy están las dos máquinas con draper de 40 pies. Las dos son Yondir 9770, las dos tienen mapas de rendimiento, piloto automático, lo que es cosecha, lo que es siembra, lo que es pulverización, todo con piloto automático. El cambio tecnológico tiene dos, varias patas. Una, que es nuestra fuerza, creo que prioritariamente tenés un objetivo claro y vas tras él. La parte maquinaria creo que nos dio también un envión importante. Nosotros empezamos a trabajar con esta marca desde el año 94 y tener una máquina en esos años era como un cambio representativo, un cambio fuerte a las máquinas que estaban trabajando en ese momento, diríamos. Creo que eso nos ayudó, nuestra fuerza, todo se hizo en base a sacrificio y a créditos. Nosotros descubrimos por aquellos años que dedicarse a una sola tarea no podíamos generar una continuidad, una cadena. Entonces la pulverización cubrió una parte del año, la siembra cubría otra y la cosecha otra y era como que empezaba a girar una especie de rueda, diríamos, de trabajo. Al principio lo hicimos durante unos cuantos años los dos solos, sin ningún empleado. Crecimos en los tres aspectos, más la labranza de tierra, que se hacían más que ahora, mucho más que ahora, pero siempre parejo, con un solo servicio. ¿Cómo fueron capacitándose para poder mapear y cerrar el círculo de agricultura de precisión, mejorando la eficiencia hectárea por hectárea? Arrancamos en un principio, uno hacía el proceso de cosecha y por ende bajábamos los mapas, el procesamiento de los mapas, lo hacían gente que estaba dedicada a esto. Hace dos años empezamos a procesarlos nosotros también a los mapas, hacemos prescripciones de siembra, el sistema de siembra que tenemos implementado es a placa o neumático, variable en cuanto a cantidad de semillas y a cantidad de fertilizantes. O sea, se pueden definir ambientes o usar los mapas de rendimiento de la cosecha y copiarlo en la siembra. Nosotros, con las ocho personas que nos están acompañando, uno accede a cursos de agricultura de precisión, de regulaciones, uno está bastante enfocado en eso. Forma parte de la parte de lo que nos gusta, es la realidad. ¿Y cuántas son las hectáreas que hoy está trabajando la empresa, ya sea propias o de contratistas para terceros? Con las dos máquinas venimos haciendo alrededor de 5.000 hectáreas de cosecha por año, entre trigo, maíz y soja. 2.500 hectáreas por máquina, con 900 horas de trilla de motor. Son unas 600 horas de cosecha. 900 horas de motor son 600 horas de cosecha, más o menos. Los tres equipos de siembra, aparte del sistema variable que tiene incorporado, tienen piloto automático. Usamos en lo que es siembra señales SF2 de Yondir, y en lo que es pulverización y cosecha, SF1. O sea, una señal gratuita. ¿Y ahora cómo tienen dividido el trabajo de siembra, pulverización y cosecha? ¿Qué hacen para su propia empresa, y el que hacen como contratistas para terceros, certificando todos estos procesos? Nosotros, netamente, por un lado, formamos parte de dos empresas, Testa Luis e Hijo, que alquila campo, que somos las mismas personas, y Agrícola Testa da servicio, y nos damos servicio a nosotros mismos. Tenemos unas 850 hectáreas alquiladas, y trabajamos unas 5.000 hectáreas en total, más o menos. Los hermanos Testa explican por qué decidieron certificar la prestación de servicios para cerrar el ciclo en los campos que ya tienen la producción certificada. Certificar, yo creo que significa diferenciarte un poquito en algunos aspectos que no son menores, desde seguros, desde los papeles en regla, sacarle problemas o dolores de cabeza al dueño del campo. Te repito, que sería lo que a mí me gustaría si yo estaría desde el otro lado. Pero creo que uno le va agregando cositas que hacen un poquito la diferencia. Podés lograr un valor propio y no el típico valor de mercado que hoy por hoy no sirve para nada. Tener más intercambio con la sociedad acerca de lo que ellos quieren que está mal. Creo que es algo que está pendiente. Hay como que tenemos que tener más información, más ida y vuelta con la gente. Básicamente eso. Y con los números que se presentan en esta campaña, ¿cómo ustedes planifican la renovación tecnológica de los equipos para estar tecnológicamente adaptados? En cuanto a futuro, yo creo que todo lo que viene llegando nuevo siempre viene para quedarse. A veces uno se resiste. Antiguamente no resistíamos a un maíz MG, después no resistimos a un RR en sus momentos, o hace muchos años atrás una soja RR. Tarde o temprano te tenés que convencer, como en la misma siembra directa, que son cosas que vienen para quedarse, que hay empresas que trabajan en esto y tienen una visión muy amplia. Tenemos que seguir tras eso y tratar de ir mejorando día a día. Si surgen nuevas tecnologías, y habrá que tomarlas. Soy un piloto automático, como están andando las máquinas, nosotros tenemos una cuenta económica, tenés que ser un poco cerrado para no verlas. Es así. Lo mismo en la pulverizadora que ando yo. Cuando yo tenía que hacer el corte manualmente, siempre tenía que hacer un recálculo. Y con las tecnologías nuevas te olvidás. Vos al equipo le ponés, quiero aplicar 60 litros y terminaste el lote y se terminó el producto. El piloto es lo mismo, no pisoteás de gusto, no da vuelta que te perdiste, que no lo encontrás. Lo mismo para una sembradora. Son cambios que vienen para quedarse y seguramente que ahora se van a ir afinando y saldrán algunas cosas nuevas que habrá que mirarlas. Creo que es así. Uno ha tratado siempre, sin que nadie nos pida nada, estar en lo que parecía última tecnología. Es decir, vos ves los equipos de cosecha, el drape es algo nuevo, pero también las tolvas las tenemos preparadas con balanzas que están bien reguladas, tienen impresoras, tiran los tickets de los camiones, horario, patentes. Uno trata de ser profesional. La tecnología uno ha accedido sin que nos pidan, tratando de decir, agregué esto, agregué esto, forma parte del buen servicio. Como en otras actividades, para los contratistas, la cuantificación de los costos y la amortización de la inversión es fundamental para poder seguir creciendo. Nosotros hace, te estoy hablando de año 92, 94, hacíamos la cuenta de un caso de lo que estamos viendo ahora de cosecha, hacíamos la cuenta de amortizar los equipos en cinco años. O sea, tratábamos de alrededor de cinco o seis años y renovando todos los equipos. Tandas de tractor, cosechadora, la pulverizadora. Hace cuatro años atrás, la cosa se empezó a complicar. Cuando uno pone el costo, amortizaciones, personal, nuestra gente trabaja todo el año, está efectiva con nosotros, no tenemos personas contratadas temporalmente. Otro detalle de la actividad que es importante, nadie de la gente que está trabajando con nosotros tiene porcentajes en lo que hace. Netamente, porque uno cree que para tratar de ser más eficiente, si yo dejo a una persona laburando a seis kilómetros, quiero que ande a seis kilómetros. Cuando uno refería esto al porcentaje, hacía que el operario tratara de hacer tres o cuatro hectáreas más en el día, o cinco, que a nosotros como dadores de servicio y tratando de ser prolijos, no nos interesaba. Es decir, optimizando lo que podemos hacerlo, pero dentro de los parámetros de trabajo normales, digamos, de calidad normal. Como contratistas y productores, los hermanos Testa analizan los números de la campaña que está concluyendo en el norte de Buenos Aires. En lo que es servicio, es un año muy complicado. Si uno pusiera amortizaciones, una tasa financiera, el capital de plata que hay invertido en los equipos, el año es muy complicado. Nosotros nunca estuvimos ligados al cobro de trabajo por, normalmente en el sector se hizo una trilla, se cobra dos quintales, tres o cuatro. Nosotros eso nunca lo tuvimos en cuenta porque partimos de un costo nuestro. Uno dice, miro la cuenta del año anterior, actualizo los precios, creo que tengo que cobrar esto. Después, si yo voy a trillar trigo, el trigo vale mucho o poco, no es un problema mío, digamos. Uno como dador de servicio, partimos de la base de costos propios. Uno dice, no tendría por qué pensar si la soja vale 2.500 pesos o 1.900. Yo para eso alquilo, digamos, ¿no es cierto? Como dador de servicio, partimos de la base de un costo propio. Uno cuando hace el presupuesto ante la campaña, se encarga de averiguar combustible, repuestos, y con esa gama de cuentas nuevas, partimos hacia un costo para la nueva campaña. Independientemente de lo que valgan. De lo que valgan, si en el rendimiento del cultivo uno juega con un precio base e ir ligado, de alguna manera, al aumento de rinde por una cuestión de aumento de costo. ¿Y cómo se ha presentado esta campaña los rendimientos de trigo, soja y maíz? ¿Y cuáles son los rindes de indiferencia que tiene la zona? Nosotros en esta zona sembramos un poco de trigo. Habíamos hecho este año 130 hectáreas de trigo, lo cual irían después a soja de segunda, por supuesto, o a maíz. Nosotros hicimos soja de segunda. Hicimos en soja de primera, entre las dos empresas nuestras, hay unas 700 hectáreas más y teníamos unas 70 de maíz. Nuestros rindes de indiferencias son muy altos. históricamente nunca han estado tan altos. Hoy en esta zona, pagando un alquiler de 11 quintales de soja. Para sembrar maíz, estábamos en 130 quintales. De rindes de indiferencia, ya lo cosechamos y nos dio 86 quintales. O sea, la cuenta o la conclusión la pueden sacar ustedes. En esto que estamos parados es soja de primera. En alquileres que se han pagado alrededor de los 15 quintales por hectárea. Por sobre esos 15 teníamos 35 quintales más para producir. En los 35 quintales se incluye desde el análisis de suelo, dos barbechos antes de la siembra, una siembra, dos aplicaciones de glifosato, dos para bolillera, que las hubo, una de chinche, un fungicida, la cosecha que es lo que estamos haciendo ahora, flete corto y flete largo, comisión, paritaria, secada, incluido hasta el impuesto al cheque. Hoy una soja de primera, para ser cero, tendría que estar en los 4.700 kilos, 47 quintales, 48 quintales. Nunca estuvo tan alto. Esta soja, yo creo que estamos andando, yo creo que debe estar en 45 quintales, o 4.500 kilos, lo cual es un excelente rinde, porque este año se van a presentar algunas contradicciones, porque toda la vida el rinde de indiferencia ha ido variando, pero el año pasado estaba en 37 quintales, incluido alquiler, y nos dio el año pasado, creo que había estado el promedio en 35. Y este año vamos a tener mejores rindes, no los de 60 que están hablando, pero no obstante han subido tanto los costos y ha bajado tanto nuestra mercadería, que se produce un choque muy brusco. Imaginémonos que la soja a esta altura el año pasado debía estar alrededor de 2.600 pesos, hoy la tenemos a 1.950, y los insumos subieron en dólares y en dólares, diríamos. Entonces, es inversamente proporcional. Más allá del presente, los Testa proponen pensar una empresa en el largo plazo. Yo creo que esto se sigue mucho por amor propio, nosotros estamos dispuestos a que los campos que no entiendan esto que está pasando, los vamos a tener que dejar, tendremos que volver a lo que hace muchos años atrás hacían nuestros viejos, los campos a porcentaje, que es lo más lógico, hace unos años que esto se había convertido como en un negocio entre comillas rentable, digo entre comillas porque esto no es el negocio de un año, si te va bien o no te va mal, esto es una seguidilla, vos te comprás un fierro de esto y son unos cuantos años, vos sembrás un lote y lo fertilizás y no lo hacés por un año, vos lo hacés a largo plazo. Se sigue un poco por amor propio porque creo que es lo único que uno sabe hacer más o menos bien, creemos en que estamos pasando por un momento muy duro y los alimentos van a hacer falta hoy, mañana o pasado y uno cree en eso y es lo que creo que sabemos hacer, sí. En estos 24, 25 años que yo llevo, digamos, yo no estudié a nivel terciario, terminé secundario y vine a trabajar con mi padre y se agregó Carlos, la verdad que hemos pasado gambetas y altibajos es importante, digamos, creo que una de las formas de pasarla es lo que hacemos, estamos nosotros, estamos de la primera hora hasta la última hora del día, uno trata de ser prolijo en la cuenta y profesional y creo que optimizando todos estos detalles es más difícil que uno deje la actividad, va a ser un año duro como contratista en cuanto a renta, nada, estamos pensando en la campaña que viene, digamos.